Bueno, soy Marilu Rodríguez, soy profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, es decir, que enseño Derecho del Trabajo en la Universidad. También lo iba a decir por el nombre técnico que es IP, pero dirijo un proyecto de investigación de 19 investigadores sobre tecnología y trabajo y hay algo de lo que estoy especialmente honrada y satisfecha y es que soy la experta de la Fundación Cotec en el objetivo de desarrollo sostenible 8, que es el objetivo de desarrollo económico y, y ahora viene lo más importante, trabajo decente. Así que toda mi vida transcurre entre el trabajo, la tecnología y el trabajo decente para todos. Yo creo que todavía ninguno de nosotros sabe cómo va a afectar lo que yo llamo la revolución tecnológica en el empleo. Cuántos empleos se van a perder y cuántos empleos se van a ganar. Es verdad que hay informes muy prestigiosos y sobradamente conocidos que nos ponen sobre alguna pista. Por ejemplo, el informe de Frey y de Osborne nos dicen que aplicando su técnica de medición de cuántos puestos de trabajo se van a perder a consecuencia de la revolución tecnológica, España está en la tabla alta. España perderá en torno a un 55% de los actuales, no de los futuros, de los actuales puestos de trabajo. Pero hay otros informes, como el informe de la OCDE, que es un informe también hecho por economistas prestigiosos, que no nos sitúan en la tabla alta, que nos sitúan en la tabla media-baja y dicen que en España son susceptibles en este momento de ser automatizados y, por lo tanto, perdidos para el trabajo humano, en torno al 12% de los empleos. Es verdad que este segundo informe, que es más positivo para nuestro país, tiene dos características que yo quiero señalar porque nos pone sobre la pista de algo que puede ocurrir. Primero es que el impacto de la revolución tecnológica está sufriéndose de forma más importante en puestos de trabajo de clase media y en puestos de trabajo de baja cualificación y bajo nivel de rentas. Y esto, más allá de los puestos de trabajo que se vayan a perder, nos pone sobre la pista de una tendencia que se va a producir en la sociedad y es una tendencia a la polaridad o la bipolaridad del mercado de trabajo. Tendremos personas que trabajan en los puestos top de la economía digital, con unos salarios muy elevados y con una valoración social muy importante de su trabajo, y el efecto de la tecnología impactando sobre la clase media y los puestos de trabajo de baja cualificación y bajo nivel de rentas, llevándolos más abajo, hará que tengamos el otro polo en puestos de trabajo de baja cualificación, de bajos salarios, muy inestables, y esto va a polarizar la sociedad. Al lado de esto tenemos la otra tendencia. Decía Schumpeter en su tesis de la destrucción creativa, que toda tecnología destruye empleo pero crea empleo. Y es verdad. No hay más que ir a un supermercado para darnos cuenta de cómo se ha producido y se está produciendo esa transformación. Antes había muchas personas que estaban en las cajas, o hay personas controlando que no nos llevemos la compra sin pasar por la máquina. Bueno, se crearán nuevos puestos de trabajo. La gran pregunta que yo creo que tenemos que hacernos todos para estar preparados es qué cualificación van a requerir esos puestos de trabajo, dónde se van a crear estos puestos de trabajo, a qué velocidad se van a crear estos puestos de trabajo, y sobre todo, las personas que pierden su empleo a consecuencia de la revolución tecnológica van a poder engancharse a estos puestos de trabajo, y ahí es donde la formación en competencia digital adquiere un carácter fundamental para la transición. No vamos a necesitar que toda la población se vuelva ingeniero, y que por lo tanto toda la población de nuestro país estudie un grado de ingeniería, pero sí vamos a necesitar puestos de trabajo vinculados a la tecnología, que no es necesario tener un grado o tener una carrera universitaria para que nos entendamos, pero es necesario tener una formación que adecue tus competencias a lo que se exige en programación o en inteligencia artificial o en impresión 3D. Ahí no todas las personas que vayan a trabajar van a necesitar ser ingenieros en telecomunicaciones, hay una banda muy ancha de cualificaciones digitales que se pueden adquirir, y que se pueden adquirir por todas las personas. Lo que necesitamos es, primero, concienciar, hacer un gran proyecto de concienciación sobre grandes capas de la población, que no tienen que ser los ingenieros, porque esos ya están concienciados, sino sobre grandes capas de la población, sobre la necesidad de estar formados en competencias digitales, de tener competencias digitales, y hoy es más fácil eso, porque casi todo el mundo sabe manejar un teléfono, es verdad que manejar un teléfono no te habilita para tener competencia digital, pero estás familiarizado con lo que significa la competencia digital, y necesita una implicación de las administraciones públicas muy potente en materia de formación, muy potente, donde debe ser colocado la formación en materia digital y en competencia digital de toda la población como un elemento central de la estrategia de país, y luego necesitamos muchos proyectos de formación digital para todas esas capas de la población más vulnerables que han tenido un alejamiento más potente de la competencia digital, o de lo que significa un ordenador, o lo que significa la formación a través de un ordenador, o lo que significa el trabajo con máquinas y con robots, que no necesitan ser ingenieros, pero sí necesitan una formación. Es decir, yo no veo que sea imposible hacer un gran proyecto de formación para que muchas personas puedan tener una mejor oportunidad de acceder a un mercado de trabajo que esté ampliamente tecnologizado. Tenemos una economía a través de plataformas digitales en nuestro país que no estamos viendo. ¿Por qué? Porque en el informe que hemos elaborado y que hemos estudiado, resulta que efectivamente España es, al menos de momento, el país donde un mayor número de personas han tenido ya algún empleo a través de una plataforma digital, tanto como dos millones de personas, tanto como un 11% de la población laboral. Es decir, hay una parte importante ya de personas que están trabajando y obteniendo rentas a través de plataformas digitales en nuestro país. ¿Qué sucede? Que estamos en un debate concentrados sobre las plataformas que vemos, las que localizan el trabajo en nuestras calles, porque se localizan nuestras calles, plataformas de distribución de comida o plataformas de transporte a través de las ciudades. Pero hay otras tantas plataformas más potentes incluso que las anteriores que ya están aquí en nuestro país. De hecho, sorprende cuando se analiza este informe que la mayor parte de las personas que realizan trabajo a través de plataforma son personas de un trabajo cualificado, que hacen diseño de software, que hacen asesoría jurídica, que hacen asesoría financiera a través de plataformas, pero también, y prácticamente con el mismo escala de número de personas que han accedido a través de plataformas, tenemos jardineros, fontaneros, personas que cuidan de tu casa, personas que cuidan de tu familia, personas que hacen limpieza para tu casa y lo están haciendo ya a través de plataformas. Todo ese trabajo que se articula a través de una app donde yo puedo entrar y puedo decir, yo voy a prestar mi trabajo a cambio de X renta. Bien, yo creo que tenemos una visión, si se me permite decirlo así, una visión un tanto sesgada o negativa del trabajo de las plataformas. Es verdad que cuando vemos algunas condiciones de trabajo que se producen en las plataformas, decimos, claro, tenemos razón para tener esa visión sesgada o negativa de las plataformas, pero si lográramos que hubiera, que es nuestra propuesta, la de los autores de este libro, si lográramos que hubiera un catálogo común de derechos justos para todos los trabajadores, trabajen como trabajadores, trabajen como autónomos, trabajen en plataformas o fuera de las plataformas, la plataforma sería una vía de tener un puesto de trabajo y un ingreso económico para algunas personas que hoy no tienen esa posibilidad. Pensemos en personas con discapacidad, con una movilidad reducida, que no se pueden incorporar a un puesto de trabajo convencional. Que necesitan hacerlo de otra manera. La plataforma les da la oportunidad de trabajar desde su casa o desde donde quieran, a la hora que quieran y cuanto quieran. Y ese aspecto de la plataforma, bien enfocado, bien explorado, con derechos razonables para todos, haría que personas que hoy no tienen oportunidades para trabajar pudieran incorporarse al trabajo. Y ese es un valor de la plataforma fundamental. Y otro, y este también, este es especialmente significativo en los países latinoamericanos. Hay un importante número de trabajo que está ahí, fuera de los canales oficiales. La plataforma traza ese trabajo. Tiene completa trazabilidad. En un mundo de plataformas no hay trabajo informal, no hay trabajo que no se puede medir y sobre el que no se puede cotizar ni imponer impuestos. Porque la plataforma tiene una completa trazabilidad. Aprovechemos las ventajas, cambiemos los riesgos que tienen, pero a lo mejor la plataforma resulta que termina siendo una fuente de trabajo muy importante para personas que hoy no tienen oportunidades para trabajar en el mundo convencional del trabajo. Las plataformas y las agencias de empleo, las agencias de empleo y las plataformas, las ETTs, las plataformas y las agencias de empleo se empiezan a mirar entre ellos como posibles competidores en el futuro. Porque efectivamente todos ellos tienen, con muchas diferencias importantes, pero todos ellos tienen como función al final conectar a personas que están buscando un trabajo con personas que necesitan ese trabajo y esos servicios. Con lo cual entre todas ellas se empieza a ver una mirada de posibles competidores en el futuro. Pero también hay, y yo creo que deberíamos explorarlas más, hay algunas plataformas que son cooperativas, que forman parte de un movimiento cooperativo muy importante, de otra forma de hacer plataforma, porque la tecnología lo permite, antes no, pero hoy la plataforma, la tecnología lo permite. Hay ahí un camino de exploración para generar trabajo alternativo y renta alternativa para personas que no deberíamos desechar tan fácilmente. No solamente en el análisis que se ha hecho en nuestro país, sino en general en los análisis que se están haciendo del trabajo en plataforma, nos encontramos a veces que personas que no tienen oportunidades de tener el trabajo fuera en un trabajo convencional, por ejemplo, personas con discapacidad, por ejemplo, personas que viven alejadas de los núcleos urbanos y por lo tanto alejadas, digamos, de donde se concentran las actividades económicas e empresariales y también, y a mí no me gusta que esto sea así, pero así es, y también mujeres que necesitan autonomía en su combinación del tiempo de trabajo y del tiempo de cuidado de sus familiares o también muchos jóvenes, cada vez más los jóvenes exigen autonomía en la gestión de su tiempo de trabajo. La OIT empieza a hablar de la soberanía del tiempo de trabajo en el sentido de yo ya sé que tengo que trabajar, pero déjenme que desarrolle el trabajo cuando yo quiera y como yo quiera, porque esta es mi soberanía y de hecho, en el último documento de la OIT se incorpora ese nuevo concepto soberanía sobre el tiempo de trabajo. Bien, todos estos colectivos que en las empresas convencionales, digámoslo así, podrían tener dificultades para encajar, encajan en la plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma no es sólo lo que vemos, la persona que va con una bicicleta o con un coche, la plataforma también es trabajar con un ordenador desde tu casa y hacerlo cuando tú quieras o como tú quieras o desde donde tú quieras y eso incorpora a una población o posibilita la incorporación de una parte de la población al mundo del trabajo que hasta ahora no ha tenido grandes facilidades. Y luego hay otro sesgo que vemos en la plataforma. Muchas personas vulnerables que no encuentran trabajo en el trabajo convencional, me estoy refiriendo a personas con un bajo nivel de estudios, me estoy refiriendo a personas inmigrantes, me estoy refiriendo a personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo serias en la plataforma y a través de la plataforma están trabajando. Y es verdad que a veces las condiciones en las que lo hacen no son las mejores y por eso creo que hay que mejorar las condiciones en las que lo hacen, pero es verdad que si no estuviera la plataforma a lo mejor estas personas no tendrían otras oportunidades de trabajar. Así que la plataforma como oportunidad está ahí, aunque yo creo que hay que decirle a la plataforma que hay ciertas condiciones de trabajo que no se pueden, digámoslo así, mantener en pleno siglo XXI porque no son justas ni son equitativas, pero ahí hay un nicho que deberíamos explorar. En nuestro país el trabajo a tiempo parcial de las mujeres es involuntario. Si nosotros analizamos los datos de la encuesta de población activa nos damos cuenta de dos aspectos. Primer aspecto, la mayor parte de las personas que trabajan a tiempo parcial en nuestro país son mujeres, más de dos millones de mujeres frente a poco más de 700.000 hombres. Estamos por encima del 70% de personas que trabajan a tiempo parcial mujeres. Es decir, es un ámbito muy feminizado. Pero cuando a las mujeres les preguntamos ¿por qué trabajas a tiempo parcial? En su gran mayoría, tanto como el 56%, es decir, más de la mitad de estas mujeres contestan trabajo a tiempo parcial porque no tengo trabajo a tiempo completo, porque no encuentro un trabajo a tiempo completo. Es decir, que hoy por hoy no somos como Holanda donde muchas personas trabajan a tiempo parcial porque quieren trabajar a tiempo parcial. Hoy por hoy seguimos siendo como España donde muchas personas trabajan a tiempo parcial porque no encuentran un trabajo a tiempo completo. Por eso, el mito de las mujeres trabajan a tiempo parcial porque quieren conciliar mejor su vida personal con su vida profesional es doblemente falso. Primero, las mujeres trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajo a tiempo completo y segundo, yo me resisto a pensar que en la sociedad del siglo XXI las únicas que deban compatibilizar su trabajo con su vida familiar sean las mujeres y que los caballeros, los varones, no tengan las mismas responsabilidades cuando tienen hijos o cuando tienes personas que cuidar y por lo tanto ese mito que se pretende trasladar sobre el trabajo a tiempo parcial creo que es un mito que deberíamos rechazarlo, lo que no significa rechazar el trabajo a tiempo parcial en términos generales como una opción laboral que te permite tener mejor combinación entre lo que haces profesionalmente y lo que quieres hacer vitalmente. Dicho esto, ¿qué se ofrece a través de las plataformas? Bueno, este es uno de los principales debates sobre plataformas. La plataforma tiene una narrativa distinta en el mercado laboral y en el modelo empresarial. La plataforma dice yo soy un intermediario tecnológico que pone en contacto personas que prestan servicios con personas que quieren esos servicios.